Nos presentamos en FIFA una denuncia a raíz de lo que creemos ser graves hechos en la irregularidad del registro y convocación del jugador Bayron Castillo. Nosotros hemos investigado el caso a fondo para entender realmente dónde nació este jugador y lo tenemos claro que nació en Colombia. Nosotros nos basamos nuestra denuncia por comienzo, medio y fin. Por lo tanto, tiene toda una narrativa que yo lo digo como muy sólida y con base en documentos. Eso es lo principal, con base en documentos que demuestra cómo empezó la falsificación de documentos en Ecuador. O sea, este no es un hecho aislado. Hay que tener en cuenta que existía un esquema grande y largo de falsificación y adulteración de documentos de jugadores en Ecuador. Esto todo empezó en 2012 en la provincia de Guayas con un club llamado Norteamérica, que fue justamente el club en que el jugador por la primera vez fue registrado en 2012. Por alguna coincidencia del destino, este club Norteamérica fue declarado por la propia Federación Ecuatoriana como el epicentro de las falsificaciones de documentos de jugadores en Ecuador y fue suspendido años después. También, no por coincidencia, este registro de Guayas, de la provincia de Guayas, también fue identificado por la Fiscalía de Ecuador como un centro de falsificación de documentos y varios empleados ahí fueron arrestados por la policía en 2014. Entonces, ahí todo empieza por ahí. Bueno, durante el desarrollo de los daños, Bayron Castillo siempre estuvo en la mirada de las autoridades federativas y judiciales y gubernamentales de Ecuador. Te doy más un ejemplo para que veas cuánto la federación tendría conocimiento de los hechos. En 2017, un día o durante horas antes de empezar el sudamericano sub-20, la federación lo remueve a él y un otro jugador de la plantilla por sospecha de irregularidad. Existe una nota oficial incluso de la federación que adjuntamos el proceso que lo mostre y lo declara desde ya que la federación sabía de todo. Bueno, el tema avanza mucho, las investigaciones avanzan, hasta que se llegan a dos momentos que yo diría fundamentales. Que uno, es un informe técnico jurídico del Registro Nacional Civil de Ecuador que es contundente. Las conclusiones son contundentes. La primera conclusión que se llegó es que simplemente este certificado de nacimiento del jugador en Ecuador no existe en los archivos internos de este Registro Nacional. Mira, no existe. Es un certificado fantasma. Segundo, que la numeración de este certificado como acta, tomo, etc., conflicta con un otro certificado de una mujer, una persona real. Y en tercero, se analizan otras, se observan varios otros problemas de certificado de manera que a partir de este informe, la cédula del jugador es bloqueada. Se hace una observación en el Registro Civil que cédula bloqueada por contravención, lo que es muy serio. El próximo paso, entonces ya tenemos un informe técnico jurídico de la máxima autoridad del Registro Civil de Ecuador que declara el documento como falso. Enseguida, y ese es el segundo documento que también es crucial para nuestra investigación, es que la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol lo investigó. Como esos hechos de falsificación, como yo aquí ya expliqué, eran realmente de conocimiento en Ecuador y había mucha presión pública para que la Federación hiciese algo, lo investigaron. ¿Y cuál fue la conclusión de una comisión investigativa de la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol que era colombiana? Bueno, a raíz de eso, y con varias otras evidencias que tenemos nosotros, no teníamos ninguna otra alternativa que nos fuera enviar esto a FIFA y pedir una investigación seria sobre eso. Entonces, lo que estamos afirmando de una manera categórica es que Byron Javier Castillo Segura nació en Tumaco, Colombia, el 25 de julio de 1995. Y este Byron David Castillo Segura ecuatoriano, que hubiera nacido el 10 de noviembre de 1998, no existe. Es un fantasma, es una adulteración, una falsificación, incluso un crimen por las leyes de Ecuador. No, no tengo conocimiento, pero creo que de la parte de Byron Castillo lo que debería él es simplemente hablar la verdad. Venía público y nos muestre que hagan postajes en Instagram y Facebook, que lo demuestre a la familia, que existe, que tengo hermano, incluso, para ser bastante claro y directo, nosotros solicitamos a FIFA una audiencia. Creemos que una audiencia, en este caso, es fundamental. Sea porque la gravedad de los hechos, sea porque, bueno, tenemos un Mundial ahí que está llegando, y sea porque el jugador nunca habló. Entonces, estamos solicitando una audiencia para que el jugador sea escuchado, para que él pueda, en frente a la Comisión Disciplinaria de FIFA, ser preguntado y, por la primera vez, responder a esas inquietudes. Los jugadores están sorprendidos. Ayer tuve alguna charla con representantes de la federación sobre eso, y ellos no creen que eso puede estar pasando, porque, mira, estamos hablando del fútbol del más alto nivel. Estamos hablando de un fútbol de selección y un fútbol de clasificación mundial. No hay más espacio en el fútbol internacional para trampas de eso. Entonces, eso sorprende a todos, y ellos también están convictos que FIFA hará una investigación muy rápida e imparcial sobre eso.